¡Oh! ¡Aló! ¡Baila! 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 ¡Le estamos cayendo! ¡Necesitamos ayuda! ¡Vamos, Kovlansky! ¡Salta, Johnson! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pajito Magina! ¡Te veo en el infierno! ¿Aló? ¿Direct V? Sí, estoy llevando por una promoción que tienen. Hay oportunidades que no te puedes perder. Contrata ahora a Direct V con HBO Max y llévate 8 canales del mejor cine de regalo por 6 meses. Ahorro desde 44.900 pesos al año. Tú también puedes tener DirecTV Samsung presenta Todo un kiosco en una sola aplicación Disfruta gratis y en forma exclusiva En tu Galaxy Tab De todos los productos de Grupo Copesa Podrás leer la tercera La hora, la cuarta, Revista Paula Revista Que Pasa, Revista Mujer Y mucho más Y también descarga cada aplicación individual En nuestra línea de smartphone de Samsung Más de alguna vez Me preguntaron ¿Cómo somos las chilenas? Difícil Primero, somos más que los hombres Y no solo en cantidad Somos multifacéticas Somos madres, amigas, dueñas de casa Profesionales y muchas veces también papá Y todo al mismo tiempo Somos entusiastas Todos los lunes comenzamos una dieta Pero la terminamos los viernes Sabemos sacarnos partido Y simulamos bien aquellas cosas que no nos gustan Y sí, hay veces Que no sabemos lo que queremos Pero siempre sabemos lo que nos gusta Y prepárate Porque pronto Muy pronto Next Te va a sorprender Palabra de mujer Soprole Sano y rico cada día ¿Qué mujer no se ha dejado llevar por una tentación? Comenzó tentaciones Salcobran Ven por una tentación A solo 990 pesos Hay 5 opciones de belleza para ti Elige la que más te guste No te pierdas tentaciones Salcobran Salcobran Llena de vida Este verano Mi pelo lo protejo Con las cremas de tratamiento Pantene Cremas de tratamiento Pantene Su fórmula con provitaminas Reparan el pelo hasta un 95% Y ayudan a protegerlo de los rayos UV Protégete tú también con Pantene Y aprovecha esta promoción Ingresa el código de barra de cualquier producto Pantene en Pantene.cl Y participa en el sorteo de dos anteojos de sol por hora Canteables en ópticas Rotary Krauss Y cientos de kits Pantene Este verano protección es Pantene Nuevo Glade Sense & Spray Gracias a su novedoso sensor de movimiento Percibe tu presencia liberando las más ricas fragancias Y evita el desperdicio Porque solo se activa cada 20 minutos A menos que oprimas el botón Glade Sense & Spray Haz de tu casa un hogar Por lo tanto, es una unidad vectorial Unidad que podríamos definir Como la masa que es un cuerpo en un espacio determinado No, no, no El cubo es igual a 6 ¡GEM! ¡Tu sabor tropical! El trópico ahora está bajo las tapas de GEM Ingresa tu código en www.GEM.cl Y gana todas las semanas un increíble viaje al trópico para dos personas Llegó Clear Champú Anticaspa 6 beneficios en cada lavado ¿Tu actual champú puede hacer esto? Clear Champú Anticaspa Aprobado por la Academia Internacional de Dermatología Cosmética Oye, ¿y dónde nos juntamos? En Milipeuco ¡Trapa, trapa! ¡Nos vemos en Pichanco! Hoy más en Machicura ¡Es un bien Kun! ¡Piqui la Puyi! ¿Se nos juntaba en el próximo a Copec mejor? ¿Cuál es la de Duqueco? ¡O Pilauco! Este verano, no importa dónde vayas Tu primer destino siempre es una Copec Copec, primera en servicio El tamaño de tus logros Es el tamaño de tus sueños Santo Tomás ¡Tú puedes!